Una inversión de unos mil millones de colones se realizó por parte del gobierno para el acueducto en la Comunidad del Progreso en Conte, en la zona sur del país. En la inauguración de la obra se estuvo el presidente de la República, Carlos Alvarado. Sin embargo, los vecinos y dirigentes afirman que siguen teniendo problemas con el abastecimiento de agua potable. Es por la instalación, desconocemos y hay personas que hicieron una instalación, ellos no se han dedicado a decirnos cómo está esa instalación, las previstas y después de eso la poca cantidad de agua que llega se usa inadecuadamente. Y hay esta llave de paso que no regula de forma adecuada el agua. Puede haber solamente una llave de paso dentro de la comunidad. Entonces al estar muy abierto el agua se pasa y a la gente que le llega el agua, ellos no utilizan adecuadamente el agua, a veces se bota o no sé. Y después de eso la gente que se nombró, la IA nombró, para que estuviera ahí velando por eso, tampoco han podido, ellos dicen que tienen otras situaciones también por medio. Representantes de la Junta de Salud, el colegio y la escuela afirman que se tienen problemas constantes en la comunidad con el líquido. La gente del acueducto inauguró este proyecto millonario, de 900 y algo millones de colones y ellos entregaron el proyecto haciendo constar que ya todo estaba realizado. Pero en realidad este proyecto no se terminó porque no se pusieron los medidores y no hay quien que dé mantenimiento a este proyecto. Por lo tanto ellos cobraron el dinero y se retiraron de la comunidad. Y no tienen, no dan respuesta a la problemática que tenemos en ese momento. El pueblo necesita atención médica y los problemas, los doctores, si no hay agua ellos no quieren trabajar, no quieren, y tienen toda la razón porque el agua nos está fallando mucho, desde allá a acá estamos enfrentando ese problema y necesitamos que alguien nos pueda apoyar en esas áreas. El expresidente Luis Guillermo Solís inauguró este proyecto. Sí, 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 sí inauguró, se inauguró ese proyecto. Pero quedo con ese problema, sí. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Bueno, por mi parte mío necesito que se pueda, a ver, ¿qué solución podemos para que haya siempre atención aquí en el valle? Siempre. Nosotros hemos tomado varias medidas, han traído como dos, tres proyectos que la comunidad nunca nos han solucionado. Más este nuevo proyecto que trajeron, que fue de millón, un millón, bastante millón, y supuestamente nosotros ya no sufrimos del agua, que la escuela ya no tiene, que la escuela tiene agua, que el Alevay no hace falta agua. Pero viendo la realidad, aquí todo el tiempo se sufre, la escuela casi, en todo este periodo que pasó, casi, en la mayor parte fue de la nueva clase, y el Alevay casi nunca se atiende por falta de agua. Y, o sea, no le llamo una... Unas mil familias que viven en ese sector están preocupadas por esa situación del acueducto rural. cC Lemز pi pi pi